En un mundo dominado por los SUVs, sorprende la llegada de un monovolumen como este. El nuevo Lexus LM no es un monovolumen al uso y va mucho más allá. Se trata de un vehículo totalmente nuevo para la firma japonesa en Europa, un transporte de lujo que combina las cualidades de una limosina con la amplitud de una minivan. Y es que como su propio nombre indica, sus siglas significan Luxury Mover, que si lo traducimos en inglés significa transporte de lujo. Está concebido para atraer a nuevos clientes y dar respuesta a un mayor abanico de requisitos de estilo de vida y movilidad. Con este nuevo modelo, Lexus pretende ofrecer una comodidad extraordinaria en cada trayecto, un nivel de lujo y confort que en la actualidad no tiene rival en el mercado europeo. Se trata de un vehículo que se concibe como una pieza clave al estrenar el segmento, que a día de hoy no tiene competidores sin recaer en el vehículo industrial. La primera impresión es que estamos delante de un coche muy grande, con una longitud de 5,13 metros, una anchura de 1,89 y una altura de 1,94. Unas medidas que, junto con una distancia entre ejes de 3 metros, ofrece un interior extremadamente amplio, similar a una gran sala de estar. Su diseño exterior le otorga una presencia singular y firme sobre la carretera. Se caracteriza por unas líneas rectas, cuya finalidad es buscar el mayor espacio posible interior, pero pasadas por el lenguaje de diseño propio de Lexus, lo que hace que sea un vehículo llamativo y al mismo tiempo elegante. Pero si hablamos de llamar la atención, sin duda su frontal no pasa desapercibido. El acabado de la parrilla es del mismo color que la carrocería, lo que crea una apariencia más llamativa y uniforme. A ello hay que sumarle unos afilados grupos ópticos delanteros, un capó extremadamente corto y un parabrisas muy grande e inclinado que le otorga una potente imagen que subraya la amplitud del vehículo. En el lateral destaca la gran superficie acristalada que genera una sensación de apertura. El acceso resulta sencillo gracias a las grandes puertas corredera con apertura eléctrica a través de dos botones dispuestos en ambos laterales. Estrena llantas de aleación forjada de 19 pulgadas con un elegante diseño. Y por último, la zaga destaca por una firma lumínica en forma de V que se une de lado a lado en el portón. Una vez al volante del nuevo Lexus LM, comprobamos que el puesto de conducción está completamente pensado para las necesidades de un conductor o un chofer. Este destaca por la gran visibilidad que le otorga el enorme parabrisas. Dispone de un cuadro de instrumentos digital con la información necesaria sin excesivas florituras y a la derecha una pantalla de 14 pulgadas que alberga un sistema de infoentretenimiento muy intuitivo y totalmente compatible con Apple CarPlay y Android Auto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!